Tú me dices que no quieres, que yo me acerque a tu vera Y me muero con las ganas de sentir tu cuerpo cerca Sueño con besar tu boca y me vuelvo loco Siento que mi piel se muere por rozar tu piel Es tu corazón de acero y no encuentro nada De poder salir del sueño donde te inventé Tú me dices que no mire a tus ojos frente a frente Que puedes enamorarte y eso a ti no te conviene Sueño con besar tu boca y me vuelvo loco Siento que mi piel se muere por rozar tu piel Es tu corazón de acero y no encuentro nada De poder salir del sueño donde te inventé Tú me dices que me olvide porque ya no crees en nadie Y yo quiero compensarte porque quiero ser tu amante Sueño con besar tu boca y me vuelvo loco Siento que mi piel se muere por rozar tu piel Es tu corazón de acero y no encuentro nada Es tu corazón de acero y no encuentro nada De poder salir del sueño donde te inventé Sueño con besar tu boca y me vuelvo loco Siento que mi piel se muere por rozar tu piel Es tu corazón de acero y no encuentro nada Siento que mi piel se muere por rozar tu piel Siento que mi piel se muere por rozar tu piel Siento que mi piel se muere por rozar tu piel